Gracias. Si hay algo que han ido dejando la tecnología en el mundo es que hay opciones, hay alternativas, están disponibles sobre todo el mundo y muchas de ellas son ya costo competitivas. Entonces, pensando en temas de eficiencia energética y energías renovables, estamos hablando de alternativas de tecnología para hacer cosas, generar electricidad o hacer más eficiente un proceso, pero que evidentemente requieren estar sujetos a reglas y procesos de financiamiento y tasas de retorno que permitan que sean competitivas. Y aquí estamos hablando de competitivas contra otras fuentes de energía o contra otras tecnologías. Lo que hemos estado viendo en el mundo es que hay una serie de tecnologías renovables que históricamente han sido competitivas, todos las conocemos. Están las hidroeléctricas, están tecnologías geotermoléctricas también, geotérmicas, y algunas aplicaciones de energía solar que tienen antecedentes que solamente datan desde los inicios de la humanidad. Y se han venido perfeccionando y siempre se han mantenido costo competitivas. Y hay un nuevo set de tecnologías que se han ido posicionando cuartamente en los mercados, y en donde empezamos a ver esa coyuntura de precios y costos, que permiten hacer proyectos hoy rentables, costo competitivos, y que lo único que se requiere es tener condiciones adecuadas de mercado, dado que son proyectos que tienen largos plazos de financiamiento, que normalmente estamos hablando de que son proyectos que se desarrollan para trabajar en periodos de 15, 20 años, y que no es lo convencional ni lo común en una situación como la que digo de la meta, que es empresas que buscan retornos de un año o de tres años máximo, proyectos de financiamiento y financiamiento diseñados para ese tipo de inversiones, pero lo que hemos estado viendo en recientes años es que las tecnologías, el boom de las economías verdes, han permitido que reguladores, desarrolladores de política, tecnólogos, fabricantes, todos puedan ir convergiendo en soluciones que permitan que estas tecnologías presenten respuestas a las grandes incógnitas que todavía tenemos. El gran boom que ha habido en el tema de las energías renovables ha tenido particular aterrizaje en el sector eléctrico, porque es en donde más alternativas tecnológicas tenemos, hay otros sectores en donde es más difícil encontrar sustitutos, pero cuando convertimos algo en electricidad, ya la electricidad como tal es un bien intercambiable, que no importa tanto de dónde lo produzcas, o sea, los watts son watts, no importa cómo los queramos ver, hay ciertas peculiaridades de las tecnologías, pero al final el producto final es totalmente compatible entre ellas, entonces no importa si lo haces a partir de carbón o si lo haces a partir de agua o sol, al final estás produciendo el mismo energético. Y esa es la gran ventaja con la que se han posicionado las tecnologías renovables para enfrentar los retos de acciones, bueno, retos y acciones en cuestión de cambio climático. La gran diversidad de tecnologías están proveyendo soluciones al sector eléctrico, y de alguna manera están también planteando soluciones para otros sectores como puede ser el de transportes en donde es un poco más complicado, no hay tantos sustitutos directos, y las opciones de combustibles alternos que se han venido trabajando, probando, implementando, sobre todo las relaciones con los biocombustibles, no dejan de tener algunas incógnitas bastante relevantes, como pudiera ser que los insumos con los que estás trabajando pueden ser insumos de consumo humano, o insumos para insumos de consumo humano, pensando que pudiera ser alimento para ganado, o planteando una segunda o una tercera derivada, el agua que utilizas para regar ese tipo de consumo. Pero bueno, regresando un poco al tema de las tecnologías eléctricas, lo que hemos estado viendo es un boom en todo el mundo en cuestión de estas tecnologías, y en México no es una excepción. Por las características que tiene el país, contamos con abundantes recursos naturales, renovables, también contamos todavía con abundantes recursos fósiles, pero la oferta de fuentes renovables es bastante diversa como para plantear un set de diferentes soluciones con participaciones de todas las tecnologías que estén disponibles. En particular, este año, los más recientes años han pasado a diversas cosas en el sector energético y en México, a raíz de una reforma que pasó a finales de 2008. De ahí se detonaron iniciativas, se aprobaron leyes, en particular de eficiencia energética, de energías renovables, y se empezaron a instrumentar políticas y regulaciones para promover y fomentar este tipo de tecnologías. El resultado se está capitalizando ahora, rebasamos en el presente año los mil megawatts de capacidad instalada a partir de la energía eólica. A principio de la administración, en diciembre del 2006, contábamos apenas con dos megawatts instalados, o sea, hemos tenido un crecimiento bastante amplio, los más grandes en la región, y somos de los países líderes en América Latina en cuestión de la explotación de esta tecnología, pero también han habido históricamente pasos bien importantes que ha dado México en este tema. O sea, somos un gran explotador de recursos cibereléctricos, CFE tiene unas capacidades y se han desarrollado niveles de ingeniería en el país que favorecen, bueno, han favorecido mucho el aprovechamiento de estos recursos. No son fáciles, cada vez es más complicado hacer proyectos grandes, y esto tiene que ver con los impactos evidentemente ambientales, y sobre todo sociales, que puedan tener este tipo de proyectos. Y, digamos, no, la tecnología hidroeléctrica no es la única, porque todas las tecnologías, cuando la empiezas a elevar mucho de escala, empiezas a jugar un poco más con sus desventajas y no con sus beneficios. Pero bueno, regresando al tema, la energía geotérmica, que es otra de las que hemos explotado históricamente, somos uno de los países líderes, somos el cuarto país a nivel mundial a explotar esta tecnología, y ofrece la gran ventaja de que genera todo el día, todos los días del año, todos los años en los que hemos vivido, y se va a mantener ahí en la medida que tengamos un tratamiento adecuado de los yacimientos de donde provemos el vapor geotérmico, o en un momento dado donde artificialmente produzcamos vapor geotérmico. Y aquí entraría a una de las primeras diferencias. Geotérmica, cuando hablamos de geotérmica estamos hablando de una fuente firme de energía, cuando hablamos de las demás tecnologías renovables, estamos generalmente hablando de fuentes intermitentes de energía. ¿Y qué significa eso? Las fuentes intermitentes son fuentes que no están todo el tiempo generando, pero sobre todo, que no están ahí si uno quiere en un momento dado despacharlos, o existe un grado de incertidumbre de si van a estar ahí, en el momento que uno quiere despacharlos. Y este ha sido uno de los grandes retos a los que se han enfrentado estas tecnologías en todo el mundo. México no ha sido la excepción, pero se ha avanzado afortunadamente mucho en esta materia. Y ejemplificando este tema de intermitencia, nosotros sabemos que hay sol desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero en la noche ya no hay sol. Entonces, si tuviéramos una fuente de generación solar, no podríamos generar en la noche, pero sí seguimos consumiendo en la noche. Entonces, parte de las decisiones de política energética tienen que ver con asegurar que todos, cada día cuando prendemos un switch, todos tengamos luz, cuando lleguemos a la gasolinera, hay gasolina, etc. Y el punto importante es que la solución para que esto suceda y esté disponible con un alto porcentaje de tiempo, es tener una mezcla de opciones que permitan complementarse unas con otras. Y es lo que vemos con muchas de las fuentes renovables. En periodos donde hay mucha lluvia, no hay viento, cuando hay mucho viento no hay tantas lluvias, hay muchos ciclos solares que casan exactamente con los periodos de alta demanda. Entonces, hay simétricas bien importantes que se pueden aprovechar de las tecnologías y que las permiten hacer competitivas. Prueba de ello ha sido el número de proyectos que se han venido desarrollando, tanto por parte de CFE como por parte de muchas empresas que trabajan en México. Y que muchas han encontrado el valor agregado de aprovechar este tipo de tecnologías. Y el valor agregado no solo tiene que ver con explotar una fuente limpia de energía, sino también con un instrumento virtual que es un esquema de coberturas que te ofrecen las fuentes renovables. Una fuente renovable diferenciada de una fuente convencional en la que usas un combustible para alimentarla. No varía en el tiempo. O sea, tú, cuando tú pagas por una infraestructura, cuando tú pagas por un panel solar, desde el primer día que empieza a operar hasta el último día en donde termina su operación, ¿sabes cuánto costó? ¿Sabes cuánto te va a costar durante toda su vida útil los 15, 20 años que esté funcionando? En cambio, cuando estás hablando de fuentes convencionales, a lo que nos enfrentamos es que los hidrocarburos varían en cuestión de disponibilidad regionalmente, en precios temporalmente y también hay muchas mayores geopolíticas que impactan y hacen que los riesgos asociados al suministro del precio de estos combustibles sean considerados. Y, digamos, esta es otra de las ventajas en donde las renovables pueden entrar a abonar en la discusión, en el diálogo, en términos económicos y en términos de competencia pareja. Siempre y cuando entendamos estas diferencias y sepamos incorporarlas para... Porque si los queremos seguir viendo como cuánto me cuesta un coche y cuánto me cuesta un coche eléctrico, el problema está en que estás hablando de dos ecuaciones muy distintas. Si nada más ves el valor presente de un producto, no es lo mismo que si ves el valor de toda su vida contando sus consumos, sus reparaciones, etc. Entonces, son maneras diferentes en las que el mundo ha tenido que aprender a ver las tecnologías renovables y a cambiar en ese sentido. O sea, no es nada más un cambio de ver otro tipo de opciones, sino es un cambio también de cómo armas ese tipo de opciones, de cómo implementas, fabricas, financias, operas, cobras, etc. Hay, digamos, hay una serie de cambios que tuvieron que darse en el mundo que se han llevado de México y que nos han permitido ir elevando los potenciales de aprovechamiento de estas fuentes de energía. Ahora, en general, México, como comenté hace un momento, tiene potenciales en casi todas las tecnologías. Los que podemos destacar hoy, evidentemente, pues es la hidroelectricidad, la geotermia, la energía eólica. Son tres tecnologías que hoy son costo-competitivas, sobre todo en las regiones en donde hay recursos. Evidentemente, donde no hay agua, pues no va a haber hidroelectricidad competitiva, pero sabiendo que todavía hay recursos importantes de estas fuentes de energía, tenemos un gran potencial todavía para México. Ahora, ¿qué vienen de las demás tecnologías? Evidentemente, está la tecnología solar, donde aplicaciones técnicas y eléctricas, que promete muchísimo al mundo, pero particularmente a México, dadas las características de radiación que tiene el país, se presenta como una potencial solución a una parte bien importante de los programas de demanda energética y que permitirá también reducir muchos de los otros problemas de suministro y transporte de energía que vemos que se van a ir desarrollando en el futuro. Hay tecnologías para aprovechar la biomasa, son tecnologías convencionales que se han ido aprovechando, hay algunos retos en México, en particular en el estructurar proyectos de este tipo de inversiones, de inversiones fuertes, sobre todo en sectores agrícolas, donde no necesariamente cuentan ni con capacidades de financiamiento adecuado a los plazos que se requieren. Hay tecnologías para explotar la energía de los océanos, que todavía son bastante nuevas, no, digamos, en la mayoría de los casos no son maduras, pero que en la medida que se vayan mejorando estas tecnologías, que se vayan pudiendo explotar los recursos de los mares de manera competitiva, pues también el país con los miles de kilómetros de costa que tiene, seguramente podremos sacarle jugo adicional que no sea nada más del turismo, sino también de otro tipo de, bueno, turismo y pesca, sino también de otro tipo de productos que se derivan de los océanos. Y en general hacia donde nos movemos ahorita es, vemos más tecnologías posicionándose competitivamente en México, eólica ya está, vemos que solar empieza a verse cada vez mejor en términos de escala, en términos de costos, hay nichos particulares a nivel residencial, a nivel comercial, a nivel de municipios, en donde por los precios de electricidad que pagan estos segmentos, la tecnología solar es una clara opción, una clara alternativa, y vemos con buenos ojos que los proyectos se empiecen a plantear y a desarrollar en este esquema. Por el lado de los bancos, que siempre es un issue, sobre todo cuando estás hablando de muchos millones de pesos y de dólares de inversiones, también vemos muy buena receptividad al marco legal que ha implementado en México, a la coexistencia de esquemas privados, esquemas públicos y esquemas público-privados, y el marco legal ha favorecido que los proyectos se desarrollen bien, las inversiones que estén con tempos, el gobierno está planteando ampliar este tema, ampliar los esquemas de metas, y que al final también haya recursos financieros de por medio que permitan o posibiliten que este tipo de tecnología se vaya haciendo cada vez más una realidad en todo el país. Me parece que... ¿Cómo hubiera tiempo? No, le quedan cinco minutos. ¿Cinco minutos? Ok. Comentando y cerrando un poco la plática que me gustaría darles, una de las cuestiones en donde más empujamos porque era donde teníamos más oportunidad de empujar fue en los aspectos regulatorios. Lamentablemente en México, y es una de las grandes barreras para las fuentes renovables, contamos con muchos subsidios para fuentes convencionales. Y el problema de eso es que cuando queremos apoyar algo nuevo, como el dinero, y las autoridades nos dicen, no, pues ¿cómo? O sea, si te estás gastando tanto en subsidiar cosas, ¿con qué te voy a dar un peso más? O sea, tiene una lógica de sustentabilidad económica y financiera del país, pero de alguna manera deberíamos también empezar a plantearse en mente el reducir gráficamente los subsidios que se están actualmente implementando, bueno, no implementando, que se están gastando o malgastando en favor de financiar alternativas que te den soluciones de largo plazo. O sea, al final, si yo estoy pagando de un peso a cada uno de ustedes por cada litro de gasolina que consume su coche, me convendría seguramente pagarles un adelanto para que cambiaran por un coche que no consumiera ese litro de gasolina. O financiarles de una manera muy económica que convirtieran ese vehículo a uno más eficiente y ya sea cambiarlo o transformarlo, ¿no? Lo mismo aplicaría para otro tipo de tecnologías, transporte, industria, comercio. Entonces, gran parte de las soluciones que hemos estado viendo que se implantan en materia de transición tienen que ver con energías renovables, pero primero que nada con eficiencia en la gente. ¿Y por qué es esto? Porque si al final tú dices que consumes 10 y vas a diseñar un sistema, digamos, relativamente costoso, ¿no? para suministrar esos 10. Pero podrías hacer lo mismo con 9, sería más económico todo si primero haces la eficiencia y ya luego cambias la fuente de suministro. Gran parte de los proyectos y programas que está impulsando el gobierno tienen que ver con eficiencia energética, no hemos dejado de lado la parte de energías renovables y en donde nos hemos metido mucho es en la parte de regulación. Se instrumentaron un par de esquemas para promover la inversión en fuentes de energía renovable en proyectos que se denominan de autoabastecimiento que es que uno pueda generar la energía que uno mismo va a consumir y que permitieron que esto se hiciera muy viable y muy rentable que los bancos lo recibieran bastante bien y que la industria y los desarrolladores también pudieran trabajar muy bien en esto y tiene que ver con usar la regulación como un vehículo para eliminar las desventajas que pudiera tener ciertas tecnologías por diferencias que tengan con otras tecnologías. En este caso estamos hablando de la intermitencia. Dado que uno no controla o bueno a lo mejor hay varios bastantes flexibles pero uno no controla cuando hay sol o cuando está nublado cuando llueve cuando no llueve cuando hay viento cuando no hay viento esto genera una incertidumbre al sistema uno no sabe efectivamente o bueno si sabe pero no puede garantizar al 100% cuando va a generar energía y el resultado está en que la red necesita contar con un extra para cubrir cualquier desvada que pudiera haber en el sistema. Ese extra lo tiene la red lo provee la red por la capacidad que tiene instalada y lo que tratamos de hacer para impulsar las fuentes de energía renovable es eliminar ese ruido que genera la intermitencia anteriormente un proyecto de generación como se veía desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de la red era tú generas lo que vas a consumir cuando lo vas a consumir si no generas cuando lo estás consumiendo entonces me pagas pero si empiezas a dejar de generar entonces te penalizan que era una lógica un poco de bueno vas a suministrarte tú o te voy a estar yo suministrando porque no no o sea no 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 que existan ambos ambos instrumentos este y el problema con las fuentes renovables es que sí periódicamente salían de de generar y en otras épocas del año, en otros periodos del año, del día, estaban generando mucho más de lo que demandaban. La manera en la que le dimos la vuelta a esto fue instrumentando un esquema de banco de energía. El banco de energía lo que hace es, te permite monetizar el valor de la energía en el momento que la generas para poderlo usar en cualquier instante del día, en cualquier instante del año y que este recurso ya económico lo puedas guardar hasta por 12 meses. La ventaja de este instrumento es que, dado que los recursos renovables normalmente tienen estacionalidades que varían cada 12 meses, el poder almacenar estos excedentes hasta por 12 meses te permite dimensionar un proyecto mucho mejor. O sea, en vez de dimensionarlo contra tu mínima oferta y tu máxima demanda, lo puedes dimensionar contra tu generación promedio en términos económicos y evidentemente tu generación promedio en términos económicos. Este instrumento ha permitido hacer maravillas, en un momento seguramente escucharán de Pablo los resultados de uno de los estudios que hicimos más recientemente y que permitan ver hoy cómo estamos en números en términos de energía ólega y qué vemos que se puede hacer en un muy pronto plazo sin necesidad de los tan temidos subsidios. Gracias. 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 Gracias.